Buenos días. Buenos días, doctor. El doctor, el licenciado, lo está esperando. ¿A qué le puedo servir, licenciado? Soy el licenciado Jeremías Carrillo. Y vengo en representación de su esposa, la señora María de Jesús, para dar curso a la demanda de su divorcio. ¿Para Chuy lo mandó? Tengo un poder firmado por ella para hacerme cargo de la demanda de divorcio. Licenciado, ¿cómo se puso mi esposa en contacto con usted? ¿Quién la está asesorando? El joven Adrián González. Antes que nada, quiero saber si usted no se va a oponer al divorcio. No, licenciado. No. Puesto que ella lo decía, no presentaré ninguna objeción. Entonces, discutamos las condiciones. No, no hay condiciones, licenciado. Mejor dicho, yo no pongo ninguna. Ahora, estoy dispuesto a aceptar todas las que mi esposa quiera. Manague usted el asunto como le parezca mejor. Y cuando lo tenga todo listo, avíseme para firmar lo que sea. Lo más conveniente es que su abogado se ponga en contacto conmigo. No, no voy a nombrar ningún abogado. Pero, doctor... No lo necesito. Pagaré la pensión que me sea fijada. La señora no quiere ninguna pensión. Yo considero que sí debe recibirla. Así que estipúlela usted. Perdónese, soy indiscreto. Pero no sería posible intentar una reconciliación entre usted y su esposa. Licenciado, no soy yo quien interpone la demanda, ni estoy de acuerdo con ella. Tampoco quiero romper los lazos que me unen con mi esposa. Pero es ella quien quiere separarse de mí. Y yo obviamente voy a aceptar su decisión porque sencillamente no puedo obligarla a permanecer a mi lado. Como yo quisiera. Es muy lamentable. Perdón. No sabía. Pasa, Eduardo, pasa. Le avisaré cuando todo esté listo. Buenos días. ¿Su permiso? ¿Quién era? El abogado de Marichuy. Se lo consiguió su amiguito, Adrián. Adrián la está aconsejando. Está loco porque Marichuy y yo nos divorciemos para sacar ventaja. Cree que ella lo va a aceptar. A lo mejor sí. A lo mejor sí, Eduardo. ¿Por qué lo dices? Bueno, Marichuy no es aquella muchacha que le tenía miedo al amor. Ahora está curada y se puede volver a enamorar. ¿Puedo pedirte un favor, Eduardo? Claro, don Miguel, el que tú quieras. No, no quisiera ver a Marichuy en estos momentos. ¿Podrías ir tú por mí? ¿Puedes hablarle mi nombre? Sí, ¿qué quieres que le diga? Voy a darte un regado para ella. Después que... que se lo des, dile lo que quieras. Pero... dile que no perdone. Voy a conseguir que a Juan... Perdón por la interrupción. Marichuy, te traigo un recado de Juan Miguel. ¿Qué me manda a decir Juan Miguel? Ya sabe de tu demanda de divorcio. El licenciado fue a verlo y te manda a decir que no renuncias a la pensión a la que tienes derecho. Que ella la pagará sin ningún problema. Marichuy no necesita de ninguna pensión para poder vivir. Me limito a repetir a Marichuy las palabras de Juan Miguel. ¿Nada más eso me manda a decir? Nada más. Lo otro es una plática entre tú y yo, Marichuy. Pero... a solas. En otra ocasión regresaré. Con tu permiso. Si quieres aceptar lo que tu marido te ofrece, no creo que esté mal. No. No, Lana, no quiero a Adrián. Oye, dime. Esto se va a hacer muy largo. No lo creo, Marichuy. Muy pronto vas a ser una mujer libre. Gracias. Gracias por venir. ¿Puedo, Juan Miguel? Sí, Eduardo, claro. Fui a ver a Marichuy como me lo pediste. ¿Y qué pasó? Te doy un consejo. Olvídate de ella. ¿Qué, qué, qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Le di tu recado, Juan Miguel. Y lo demás que iba a decir en tu favor, me lo tuve que callar. ¿Por qué? Cuando llegué la encontré con el enamorado ese de toda su vida, con el tal Adrián. Perdón que te lo diga, pero... Él la tenía tomado por la cintura y ella se veía muy divertida. Muy feliz, Juan Miguel. No puede ser que Marichuy sea tan inconsciente como para dejar que lo nuestro pase así por su vida sin dejar huella. Marichuy es una chica muy elemental, pero... Pero muy sensible, Eduardo. Es una chica muy sensible. No concibo que no esté sufriendo igual que yo. Bueno, si eso sí no lo parece. Y en todo caso, será que ese muchacho sabe consumarla muy bien. Te juro que nunca, nunca me pasó por la mente que Marichuy fuera capaz de enamorarse de ella. Recuerda que la situación es muy diferente ahora. Antes ella no podía enamorarse de ningún hombre y ahora puede enamorarse de cualquiera, Juan Miguel. Estaba enamorada de mí, Eduardo. De mí, estaba enamorada de mí. El tal Adrián es muy insistente, Juan Miguel. Está pegado ya todo el día y no la suelta. Y eso le ha rendido sus frutos. Por Dios, deja ya ese asunto. Olvídala, Juan Miguel. ¿Y a propósito cómo va lo de Amayita? Estefanía prometió ayudarme con ella. ¿Volviste a verla? Sí, se ha portado muy bien. Incluso me advirtió que Aonelia pretende usar a Marichuy para que me acuse en los tribunales por lo que le hice hace unos años y así conseguir quitarme a Amayita. ¿Crees que Marichuy se preste para algo tan negativo y desagradable? Ya no sé, Eduardo. Te juro que después de lo que me contaste a día ya no sé ni qué pensar. Perdóname ahorita y déjame atender a los pacientes, ¿no? Sí, a mí también ya me llegaron algunos. Dale, vamos a ratito. A ver. Pásen, adelante. Tomen asiento. Ya terminé con mis pacientes, Juan Miguel. ¿Puedo? Claro, claro, sí. Ay, ¿y piensas regresar con Estefanía? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Acaso te interesa? No, no, no. Aunque reconozco que es muy guapa. Lo es, tal vez yo no supe o no quise ver antes cómo era. Estaba demasiado ciego con Marichuy. ¿Y ahora? No sé, Eduardo, no sé qué pasa cuando olvide Marichuy. Entonces, quizás, tal vez, pueda volver con Estefanía. Pero ahora, la verdad, no sé.